Bueno, bienvenidos nuevamente a un video más, pues estamos acá, donde estamos creando Karina, comentame a verle cómo está el asunto. No, pues lo que pasa es que Hugo ayer se comunicó conmigo, me dijo que si hacían ese favor de venir con él, ya que pues aquel está molesto por lo que está pasando, o que Marvin pues intentó pegarle a la Karina, entonces aquel como ya se lo había anticipado a Marvin, entonces aquel está molesto y vino a ver qué onda, porque a aquel le contaron también que hasta las sobrinitas de él, las hijas de Karina, Marvin quería agredir, entonces como dice, aquel vayó y le dije a aquel que no iba a permitir eso, y por eso aquel está acá, no sé ahí, si puedes comentar Hugo, porque vos sos el asunto. Hombre, como les digo, ayer me llegó el rumor, pues me quedó una llamada de que me dijeron que mi hermana se ha separado de Marvin, pues que ella intentó pegarle y andando gol y todo, pero es esto de acá hoy, para arreglar ese problema, y como les digo yo a ustedes, que si yo no puedo solo con Marvin, pues le traigo uno o dos compañeros más míos, pero tú más tú no se vas a acarazar así, porque yo una vez se lo advertí allá, verdad, que si algún día llegaba a tocar a mi hermana o a mi sobrina, se las iba a ver conmigo, verdad. Pero bueno, y él viene algo cateno, no, si no aguanta. O sea que viene a defender a Karina y a mi hermano, lo que le dijiste aquí a veces, porque ella se lo aconsejó, pero Karina no... Ustedes estuvieron ahí, verdad, el día que se lo dije, verdad, y estaba bueno él, no daba vuelo para que dijera que él no se acuerde. No, lo que pasa es que a veces, pues, también las personas no se llevan de consejo, y hay un dicho que dice, que el que no se lleva de consejo nunca llega viejo, y esa es la neta, mira. Y hay personas que el consejo lo toman a mal, que piensan que uno mal está diciendo, pero es un consejo que más después te va a servir, y si no lo agarras, porque no querés estar bien. Ya, pero bueno, si sería bueno, pienso yo, verdad, que pasamos a muerte. A veces nos da permiso, sí. Karina, nos da permiso. Adelante. Yo estoy a ver. Dentro de un día va, pero no. ¿Y en el lado? No, hombre. Aquí viene un triunfo. Hubo los llamados que quieren platicar con usted, que ya se enteró de unas cosas. La verdad que, pues, no sé qué le tienen que decirle a usted, papá. ¿Y papá te mandó otra vez, no? No, oye, yo me enteré, verdad, y quise venir, verdad, para platicar con bolsa. Ahí tenés que mi papá. No, oye, no. Mi papá si no me mandó bien nadie. Hoy viene él porque hoy vengo y lo dijo, supo algo, que no lo doctor. ¿Cómo qué, o qué? Fíjate que de mí me llamaron a hierba, güey. Yo andaba jugando tolota. No, 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 si la mala le funciona aquí, si juega, ¿vale? No, 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 pero bien. Me llamaron, va, y me comenzaron a contar que hubo una discusión entre vos y Mario. Y que hasta intentó pegarte y todo. Hizo golpear a las niñas también. No sé si eso es cierto o qué, ¿verdad? No. ¿Cómo le digo yo a que yo vengo a crear ese problema, como te lo dije ese día? Pues la verdad esta vez que, ¿para qué voy a decir yo mentira? ¿Para qué te voy a negar que no? Sí, la verdad, y los muchachos los testigos y ellos se dieron cuenta, ellos me apoyaron y no puedo decir yo que dar mentiras ante ellos, ¿verdad? Porque ellos me apoyaron en todo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, este, andaba tomado. Y sí, no intentó, me pegó, fue muy diferente. Me pegó, me golpeó. Entonces, este, pues yo a la primera que él, este, me pegó, yo le llamé a Wilder, mandé a llamarlo más que todo, lo mandé a llamar para que me apoyara, porque igual, este, me estaba tratando muy mal allá, me estaba tirando mi ropa. Y tenía miedo yo porque sí intentó pegarle a Fernandita. Y, este, los muchachos luego, Wilder llamó a los muchachos que me fueran a ayudar para trasladarme para otro lado, pues, este, me dio posada en su casa, Wilder, una noche. Ahí pasé para mientras yo miraba a ver hasta dónde me venía a alquilar, porque, como me dijo Wilder, que la llevo, Wilder me quería llevar con los muchachos como yo, allá donde la Paola, la hermana de nosotros, ¿verdad? Pero al igual, este, no sé si tú estabas ahí ese día cuando la Paola me dijo que quería la llave de la casa, me dijo de la, del cuarto, porque el esposo Armando, ¿verdad? Ajá. Este, estaba muy molesto porque como, la verdad, la verdad es que me apoyaron, va, y yo no supe, bueno, agradecer ese apoyo, pues, porque ellos no, bueno, todos ustedes no me querían ver con Marvin, ¿verdad? Ajá. archives, me dijo y el día que estén me dijo, Armando, me dijo, por favor, ni siquiera te vaya a ocurrir, me dijo, te dalo un paso aqui, y me dijo, y venir llorando o ir a pedir apoyo porque, yo no te puedo apoyar porque la casa no es mía, me dijo, la casa es de Hermes y como él están Estados Unidos, ¿verdad? Y ella, este, hace lo que le diga, como es su esposo, ¿verdad? Entonces, este, le dije yo, Wilder, yo para allá definitivamente no puedo irme, Wilder, le dije, una, y otra con lo de mi papá también porque igual mi papá, vos te diste cuenta que ese día mi papá dijo que definitivamente yo el terreno y la casa la casa que tengo yo allá la perdí porque él ya no me está dando nada también igual por lo de Marvin porque yo prefería Marvin prácticamente perdió el apoyo completo perdí el apoyo completo pues de toda mi familia por eso yo le dije a Wilder y a los muchachos háganme el favor de conseguirme una casa o un cuarto lo que es fatal es a Wilder porque una para la nueva no me va porque está mi otra hermana allá entonces definitivamente no quería yo también causarle problemas a mi otra hermana que ella se fuera a enojar diciéndome aconsejándome o regañándome entonces le dije que me iba a quedar por acá y pues ellos me consiguieron verdes me consiguió este cuartito aquí que si estoy bien a gusto porque está grande, está bonito pero aquí estoy dijo y ese es el problema pues que si la verdad que si él él me intentó pegarle a la nena y me volvió a mí a la gran madre mira pues eso es lo que me cae mal a mí de Marvin estoy aquí y viene a molestar ahí está otra vez todos los días todos los días y como mira pues si se dan cuenta el portón no tiene llave el portón no tiene candado allá está afuera para alumbrarlo para que él no mire que eso me tira allá está viera como viene a molestar aquí me gusta yo ya te dije no quiero nada con él mira con él fuera chucho fuera chucho jajaja jajaja ¿me quieres mamá que te viene a hacer pues? no ya le dije ya yo le dije claro que yo no quiero nada con usted si yo me aparté porque le tengo miedo a usted y usted lo cambio ve ¿qué pasa pues? ¿por qué me anda gustando? disonfriente todos son monstruos para él él lo agarra de chiste todo lo agarra de chiste ahí me tiene todas las pantallas las niñas me tienen ahí ve lo malo que estás invadiendo propiedad privada o no que ahí es mi cabrón todos los días quiero estar viniendo él aquí y yo ya le dije mire mire no son mentiras aquí la muchacha ya la dueña de acá se dio cuenta yo le hablé al dueño de acá también y le dije que si no si me permitía a ella meterle candado ahí al portón porque como mira de que está abierto que no tiene candado entonces él dio solo alarde se mete para adentro a veces hasta allá va a cerrar la puerta y no me deja salir y yo le digo Marvin salgase por favor Marvin yo no quiero nada con usted pero él no entiende a ver qué le pasa le pica digo yo el loso yogui no sé si vos solo ricas no yo eso yo eso yo voy a tomar otras medidas porque ya que él no hace caso en esa forma yo voy a tomar otras medidas que él no quiere la colección tiene ya en las denuncias el rodillo ya voy a tener como ya rompiste ya rompiste el récord ya rompiste son cinco solo solo apenas cinco apenas cinco denuncias y la mamá también te da opción y la 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 que es un juzgado, un problemado, y ahorita con usted, no hombre, usted es gente, usted debe de entender cuando una mujer dice no es no, y usted cuando me tuvo no me supo valorar, entonces que es lo que busca hoy, que es lo que anda buscando hoy, otra nueva oportunidad, que pues chicas cuantas, no le di mal, pero dice que hoy si va a cambiar, cambiar de mujer, de mujer cambia en, todo, estaba diciendo, no hombre, si le da otra oportunidad, hoy si, lo prometo, que hoy si voy a cambiar, y ella me va a ver, que se va a enamorar mas de este papacito, así el hijo, yo solo estoy diciendo, y no ese día le dijo, hay milagros nada, ya no se excusa con la cosa, porque con la sanación el, ay mi amor, se lleva a la sanación, de repente va a agarrar la escuda con la carina también, a la chingada mando yo, a la carina de, ah, ahora, pa, el corazón lo que vuelve otra vez, que se va a dar esa escuda, si he visto un video que va a la sanación, se lleva a ir, vamos allá, se estuvo otra vez, que es, ay cari, mando, se compró, yo me aparte, me aparte, eso fue una alerta, una alerta de que, ponga, allá yo de bobas y vengo y me meto otra vez con él, si le hago caso, cree usted que no me va a seguir golpeando, me golpeo la primera y no me va a golpear otra vez, creo usted, y no lo hago por mi, sino que lo hago por las niñas, también tengo mis hijas, una, mal ejemplo, otra, me le quiere dar un mal golpe, creo usted, creo usted que mi familia ahí, si se golpea a las niñas, mi familia, o el Luis, creo usted que no me va a golpear, pero para él todo es mentira, mentira, dice, para él todo es mentira, ahorita dice que tú le ibas a dejar un limpiar y que querías que te haga comida, ya no te va a hacer nada, Allá está la iguana, para hacer la iguana estás ahí, qué puchina. ¿Dónde están los moretones? ¿Será que se me mira todavía ahí lo del ojo? Acá, en este lado. Ese día se le llama la cámara, no se lograba. Vaya, ese día que me alumbraron, sí se vio porque tenía... ¿verdad, Verde? Sí, sí. Ahí está el video, todavía tiene cara de Silvio, se lo miren los moretones. Y otra, ¿acaso qué pendejo va a ser de dejarme bien morada la cara? Pues él solo del pelo me agarraba y aquí en el pulmón que me pegó. Pero dice esto, un abrazo le iba a dar. ¿Así dijo? Sí, era policiano, Karen, hasta conmigo me lo va a casar así. Lo que pasa es que ella dice que le quería agarrar por detrás y morderle la oreja. No. Que eso es lo que a usted dice. Cuando me vio, cuando me metió que estaba en el pulmón, cuando me vio que yo me estaba quejando, yo estaba llorando, me dijo, mi amor, sin mirar, disculparme, me dijo, capaz que es cuando yo estoy enojado. Yo estaba medio disculparme, pero si él mismo se enoja, ¿quién no está enojando? Él mismo se enoja. ¿Y por qué se enojó a Silvio? Por lo de Luis, por lo de Luis reclamándome a verlo, por lo de la canción que le dijeron. Obviamente Luis va a tener que estar presente y no... No, lo que pasa es que dice que se enojó porque le vendió la tortilla. Y yo todavía le dije a los muchachos, no voy a tener problemas con Marvin, tantean ustedes. No, pero se dio cuenta que hasta yo le dije a Wilder, yo por eso... No, lo que pasa es que como esto fue vendido, no fue regalado.